Fuerza y valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Ten valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Esta batalla. Sé que hoy sientes en el corazón un vago temblor de tierra, te buscas el alma y mi rastro bella. Hoy de nuevo sientes que no eres absolutamente nadie en todo este planeta. La soledad, eres aliado de ella, de tu sonrisa últimamente ni te acuerdas. Hoy de nuevo lágrimas recorren tu cara y encharcan tus ganas de pasarlo bien, tus ganas de dejar en esta puta vida una huella. De ser alguien para las demás personas que habitan la tierra. Hoy estaría bien desaparecer y reaparecer cuando el corazón ya no te duela. Es difícil encajar los golpes que te da la vida, es pura rutina, escuchenme. Quiero verte resubir de tus propias cenizas, quiero ver tu mano arriba, arriba. Fuerza y valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Esta batalla. Sé que hoy es como si no existiera, o al menos sientes como si nadie te quisiera. Es difícil emerger del mar después de una gran tormenta. Pero coge aire, respira hondo y no te des la vuelta. Yo sé que eres fuerte y saldrás de ésta. Hoy tu poder de reacción será la llave para abrir la puerta de tu coraje. Tú y solo tú, no te hace falta nadie. Hoy quiero que sonrías como nunca antes. Que saques tus cojones y tu fuerza salga. Que tires para adelante como me enseñaste. Que te laves la carita y te vistas como sabes. Quiero que disfrutes de tu sonrisa toda la calle. Y al recordar este mal trago, poner tu mano arriba en lo más alto. Fuerza y valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Ten valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Estaba hasta allá. Estaba hasta allá. Estaba hasta allá. Fuerza y valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Ten valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Ten valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Ten valor para luchar en los mares de tu vida, fe y esperanza, y lograrás ganar esta batalla. Estaba hasta allá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!